Doctora Vinora Figueras, gran luchadora hoy por hoy en el siglo por ser perseguida, una mujer que le ha dado todo, mujer que tuvo el coraje de irse con una enfermedad, hoy por hoy el cáncer superado, una mujer admirable, no porque sea mujer, pero extraordinaria mujer. También le admiro su parte política porque no, cuando el año pasado, 2023, no había quien se agarrara esa responsabilidad en la legítima Asamblea Nacional que fue electa en 2015, que viene haciendo el trabajo que le corresponde a nivel internacional, que la gente se dice que hace si todos los activos que se ha recuperado ha sido gracias a esa Asamblea Nacional, que a lo mejor tiene gasto, pues yo me supongo que sí tiene que tener gasto porque cuando se van a recuperar unos activos se tienen que buscar abogados y esos abogados no viven del agua, por supuesto, tienen que cobrar. No se les olvide que cuando comenzaron los problemas en PDVSA fue el señor Difunto quien comenzó a expropiar sin tener conocimiento alguno qué problema se le venía a Venezuela. Siguió Maduro cometiendo, cometiendo errores y nosotros hoy por hoy tenemos a Sismo casi perdido a pesar que la Asamblea del 2015 hizo lo imposible para salvarla, pero estamos... Epa, pero ¿y qué pasó con Guaidó? ¿Y Guaidó? Guaidó, pues él era el presidente de la Asamblea y aparte de eso le dieron el interinato que fue reconocido por más de 60 países. Quizás no se supo aprovechar esa oportunidad porque nosotros en ese momento pensábamos que podía acercarse a un gobierno de transición. Lamentablemente fue una persona quizás golpeada como está siendo golpeado serio que está trabajando pero para muchos pues serios chavistas. Ajá, y no le ven el trabajo, no le reconocen el trabajo. Pero por decir, para mí, para mi criterio, ¿qué hizo Guaidó? ¿Qué hizo Guaidó de lo malo a lo bueno? No, ¿qué hizo? Porque todo dice que fue malo. No. Eso no hizo la gente en la calle. No, eso no hizo la gente en la calle. No, quizás Guaidó pecó por omisión. Ajá, porque si de repente tú puedes que sea muy amigo o muy pana, ajá, y yo no digo realmente que tú me estás perjudicando y me quedo callada, pues los dos solo terminamos siendo malos. Más o menos eso fue lo que le pasó. Lamentablemente todavía funcionaba. Lo cubieron ahí mismo en Colombia. Ahí mismo en Colombia hubieron varios escándalos, como la mamá de Leopoldo López que cobraba y no tanto eso. Hay una fundación internacional que la manera... Eso no tuvo nada que ver la asamblea. Eso tú me estás hablando es de monómeros. Exactamente. Eso lo recuperó el gobierno interino, pero quiero hacer esta aclaratoria. Los diputados no tuvimos nada que ver con monómeros. Pero dice que muchos se enriquecieron. Pero ahí, eso, quien trabajó ahí fue el G4. Ajá, el representante del G4 fueron y trabajaron. Son ellos los que tienen que decirle a Venezuela qué pasó realmente con monómeros. ¿Y qué hizo Guaidó? Lo dejó ahí y se fue. Se quedó en silencio, él pecó por omisión. Bueno, señoras y señores, 8 y 58, bueno, quiero que le mande un saludo. Me gusta la candela cuando ya está terminando, porque no hay agua, me dicen por allí. Bueno, sí, no, venimos informando teclado y no era pensar que te estaba atacando, sino que no lo que la gente lo comenta en la calle, entiende. Que ahorita, por decir, sale Juan Guaidó en una red y la gente lo que hace es caer a palo y a piedra. Tú eres excelente ser humano. Y la gente lo que hace es preguntarle, por eso te pregunto, porque la gente informa. Es más fácil decir, Pedro Lara le queda ese suéter malo que verte el corazón tuyo. Y lo bueno que tú haces para las comunidades, que es informar las cosas para que cualquier autoridad que sea competente en lo malo que estés informando no solucione. Y no lo va a ver, lo que va a decir la chaqueta le quedó mal. Eso nos está pasando a nosotros los venezolanos. Siempre hemos sido así. La chaqueta leña es entre nosotros mismos. No investigamos para avalar y decirlas. No hablamos con responsabilidad. Bueno, sí, señores y señores. Bueno, esto fue...